Hoy vamos a enseñarles a todos ustedes como carburar una moto dos tiempos Sean bienvenidos toda mi gente de YouTube a un nuevo video Nos acompaña el técnico Antonio y tenemos como modelo esta Yamaha RT180 modificada de carreras Esta moto está modificada al 200 y tiene un carburador Mikuni TMX de 38 Así que esta es la moto que vamos a carburar en el día de hoy Buenas tardes amigos de Motor Racing En el día de hoy vamos a dar una breve explicación de cómo se carbura una motocicleta de dos tiempos En este caso vamos a utilizar este carburador TMX que es un carburador bastante bueno Que utilizamos nosotros en las separaciones de las motos de carreras Ya vamos a empezar entonces con el desarmado lo vamos a quitar de la moto Y vamos a proceder a explicarles cómo se debe buscar el punto exacto de carburación de la moto Bueno aquí vemos que van a proceder a desarmar, bueno a quitarlo como tal Sería bueno como a demostrarles el carburador de por sí, esperar una explicacióncita, sus funciones La verdad esta moto está como nueva, está intacta Acá vemos que ya salió el carburador Listo vamos aquí a proceder entonces a aplicarle el tornillo Para mirar a ver qué tipo de chicle tiene Tenía gasolina Y ya con solo este tornillo y esta tapita también ya la tenemos aquí afuera la taza del carburador Y ya con solo este tornillo y esta tapita también ya la tenemos aquí afuera la taza del carburador Este carburador normalmente que motos lo usan, son las motos de cross verdad, las 85 La de motocross como veis es un carburador 38, esto viene en una Honda CR 125 325 y creo que las 85 también la usan, no? Si, si, también la usan las 85, las buscuarnas Pero la medida yo creo que es 28 o 28 milímetros Ok, varía? Para 75, si Ok Pues aquí tenemos nuestros chicleeres para poder darle carburación o ponerla a punto Ah, viene por medida no? Van de 10 en 10, de 10 en 10 Aquí pues tenemos desde 100 hasta 510 tenemos nosotros acá para... O sea que tienen para juguetear pues Bastante que miran, pero pues nosotros ya sabemos más o menos en qué medida se encuentra la carburación, cierto? Ya hemos cuadrado demasiadas motos Ahora lo que vamos a enseñar nosotros es de pronto vamos a colocarla que nos quede un poco pasada de combustible Vamos a escuchar como suena Luego la vamos a colocar con un chicleer mucho más pequeño Para escucharla como suena y luego colocamos el intermedio donde más o menos la moto debe quedar Aquí las personas deben de tener muy buen oído y también mucha paciencia para ir buscándole el chicleer Listo Para zafar este chicleer necesitamos pues un rache y una copita 6 que es la medida de... En esta moto nosotros ya teníamos acá, ella tiene un numerito Entonces todos vienen con un número acá, no sé si se ve... Se dice 450 450 Que es el que está utilizando en este momento La moto ya la habíamos carburado con este Entonces con este 450 es que la moto nos queda a punto Entonces muchas veces para poder encontrar este punto Nosotros debemos empezar pues casi todos los preparadores, no sé Al menos casi todos empezamos de más a menos Siempre se busca es tener la moto que quede pasada de combustible para empezar a quitarle Y a 10 puntos que es lo que le quita Y empezar a encontrar pues la medida que necesitamos En este caso que ya la habíamos encontrado, vuelvo y les digo ya es 450 Vamos a colocarle un 480 A ver como nos queda sonando la moto y la vamos a escuchar Bueno, si vemos aquí entonces vuelvo y les muestro el 450 Que es este, tenemos el 480 Que es este, tal vez de pronto no se ve mucho pero Sí, 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 se me cansaba de ver Bueno, aquí lo que varía son el diámetro que tiene por dentro, ¿cierto? El interior que va cambiando pues de... Va siendo más grande o más chico Eso es lo que va variando Igual la forma siempre son las mismas Lo que cambia es el diámetro interior Listo, vamos a colocarlo acá nuevamente Estos carburadores De pronto para alguna gente que no conoce mucho de carburadores Estos carburadores trabajan con un chicleer de alta Y aquí tenemos el chicleer de mínimo Que es otro tipo también de chicleer Que es mucho más pequeñito También se cambia pero pues eso ya es Dependiendo pues el mecánico como vaya escuchando la moto o lo que quiera hacer con ello Pero también se cambia Listo O sea que un ejemplo Para poder cambiar el chicleer siguiente Digamos para carburarla Ya no es necesario bajarle la taza completa Solamente se quita ese tornillo Ok Este y ya nos queda libre Para poder cambiar No es necesario bajar carburador ni nada más Ok Este carburador es muy práctico por eso Vamos a proceder a instalar el carburador nuevamente Bueno Bueno acá en este video estamos enseñando pues como carburar un tipo de motocicleta como son estas de Que son preparadas pues para competencia Las motos stop originales pues también se carburan similar cierto pero pues ellas ya constan de La carburador tiene su filtro ya sea en espuma o filtro de alto flujo como los estén manejando En esas motos por lo regular originales van carburadas y sus vueltas de aire casi nunca varían van de una vuelta y media a dos vueltas En estas motos puede variar mucho más pueden tener hasta tres vueltas y media de aire hasta media vuelta Ahora les muestro más o menos donde queda la aguja del aire donde se le va dando más aire hay combustible para ir cuadrando la mano Conectando la manguera de gasolina De combustible Y aquí vemos en esta parte de acá Viene como una perillita De acá es donde nosotros le damos más aire o menos aire a la gasolina para que sea más rica o sea más pobre pues y así vamos encontrando su punto Después de que buscamos el chicle con esto es que empezamos nosotros a buscar el punto exacto dándole más aire o menos aire En este caso En este caso vamos a mirar cuánto tiene Tiene media Tiene media vuelta En este caso tenía media Vamos a dejarla con la misma media y vamos a probar dentro del chicle 480 que le instalamos Listo Listo Bueno ya quedó instalado el chicle de alta Vamos a encender entonces la moto a ver que tal suena Para que ustedes vean como queda una moto cuando esta pasada de combustible No 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 escucharla cuando la moto queda en su punto exacto, que ya el sonido va a ser un poco más nítido, nítido y más timbrado, ya vamos a escuchar cuando hagamos otra vez de nuevo el cambio, para esa queremos que otra vez desmontar el carburador. Bueno aquí ya están procediendo nuevamente a colocar la moto al punto, yo sé que muchos de ustedes van a notar la diferencia, va a tener ese sonido perfecto que les gusta a ustedes. Sonido timbrado de las dos tiempos. El chicleer que la deja a punto. ¿Qué numeración el chicleer que la deja a punto? Es 4.50. 4.50. Bueno ya hemos terminado de instalar el chicleer, la medida 4.50 que es con la que funciona la moto. Ahora lo que queríamos nosotros es mostrarles pues los tipos de sonido que dan cuando la moto está pues mal carburada o está pasada de combustible. Ahora vamos a encenderla y vamos a mirar cuál es el sonido que tiene ahora. Laение del chicleer que tiene por ahí. Punta casi 3,500amente puede tragar menos híbe por ese rao, ya no puede tragar más híbe por eso ya está 27.50, con la hamstringa, nosotasta, lo que presenta cada persona por eso. ¡Me podemos hacer las cosas en las plantasedoras que nosotan después! ¡El chico de pierdolo a sonido acá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!